Bueno, rápido, no nos vamos a mover de España, pero siempre vamos a encontrar esa conexión Paraguay-España y esta vez no con Álvaro Alcides, sino con Antonio Banderas. Miren cómo cambió el tono, porque el gran actor mundialmente conocido eligió una influencer nacional como para ser parte de la promoción de sus fragancias. César, con la información. Es así, esta información la sacamos del diario Extra, porque en el mismo relatan y cuentan acerca de esta realmente linda noticia, porque una compatriota joven, convocada nada más y nada menos que por el mismísimo Antonio Banderas. Al menos lo que ella misma confirmó a través de sus redes sociales, ella cuenta cómo se dio esto. Si bien es la misma, creo que tiene entre 18 y 19 años, muy jovencita, Gaby, ya hace muchos años, digo muchos porque la vi haciendo algún que otro trabajo, ¿verdad? Así como decía en medio, también en algunos espos comerciales. Entonces, ella ya viene dedicándose a esto, tiene una cantidad importante de seguidores también en sus redes sociales. Ella contó a través de esas plataformas de que se sorprendió al recibir un correo de parte del equipo de trabajo de Antonio Banderas. Yo lo iba a lograr, iba a eliminarse uno por miedo. Como Spam. Ya que virus. Como Spam vas a enviar, ¿verdad? Sí, se trata de Gaby Ovelar. Ella sorprendió a todos al compartir un video en el cual aparece entrevistando al famoso actor Antonio Banderas en el lanzamiento de The Icon Woman. Es la línea de perfumes que lanzó. Ahí estamos viendo a Gaby, una realmente hermosa señorita. Muy linda. Muy linda, Gaby. Y ya en su momento creo que sonó su nombre. Piensan, buscaban que ella pueda participar a Miss Universo. Era ella, era ella. Sí, es uno de los nombres que saltó en su momento para que pueda candidatarse. No sé qué tan posible o cerca o lejos esté eso, pero fue el nombre de esta señorita. Y la habrán visto seguramente en redes sociales a ella y muchos dirán, no, ¿qué va a ser paraguaya? Bueno, ella es paraguaya y fue así que después de recibir el contacto con el mismísimo Antonio Banderas viajó hasta Madrid. Se presentó en Madrid para, bueno, conversar y trabajar en la campaña publicitaria de Antonio Banderas. Lo que decía la señorita, es un honor no solo para mí, sino para Paraguay también. Todos están muy emocionados y los quieren tanto. A vos, Antonio, le decía, imagínate, o sea, le tuteaba directamente ya a Antonio Banderas. A ustedes, chicas, decía también, mencionando el Antonio Banderas, refiriéndose a la gente de Paraguay. Hace unos meses me llegó un correo invitándome al nuevo lanzamiento de The Icon, de Banderas. Así que tomé mis cositas y partí rumbo a Madrid, decía Gaby Ovelar. Sí, me encanta el acento paraguayo. Se escucha decir también a Antonio Banderas en esa entrevista que le daba a Gaby Ovelar, porque la misma tuvo la oportunidad de poder entrevistarlo. No solamente conocer y trabajar con él, sino que entrevistarlo también. Según contó ella, que en el correo que recibió le dijeron, Antonio Banderas te eligió para que seas influencer de su nueva línea de perfumes, que es, según él mismo contó, se inspiró en su madre y en su hija para la creación de esta nueva fragancia de su perfume Banderas. Qué bueno, ¿verdad? Y ni dudo que Antonio Banderas justamente haya sido el que elige por un tipo que tiene una carrera inmensa. Impresionante. ¿Sabe cómo funciona el marketing? ¿Sabe cómo funciona el medio, la comunicación? Y sobre todo, ¿sabe qué figuras pueden llegar y no al cierto público que es la punta? O sea, dudar un poco de la capacidad de Antonio Banderas creo que no es el camino más acerrado que digamos. Y por lo visto tiene un equipo también que va trabajando por países, seguramente hubo una preselección y le mostraban lo que a él le iba a ir pareciendo. Qué suerte la de Gaby, y no sé si es pura suerte, ¿verdad? Qué buena representante. Que le va a servir. Que Gaby aparte hace varias cosas. Hacía radio acá a la vuelta. Hacía radio, estuvo en un programa de televisión. En la otra cuadra. Estuvo en un programa de televisión de preguntas y respuestas. Sí. Varios espos comerciales. Es el rostro de una marca de pijama también. Sí, una telefonía también, está viendo un espos al menos. Y tiene 19 años. 19 años. Ella sí es una buena representante, realmente, y qué buena embajadora para representar a las mujeres paraguayas. Ojalá que Antonio Banderas no se entere que Alder Alcide también es de Paraguay. Por ahí le gusta, lo sabe. Vos me estás jodiendo, mirá. Divina Gaby, toda así espléndida. Hola, encima Gaby habla súper bien. Se desenvuelve súper bien. A mí que se vaya, hola. Sí, le conocé a Alder, esa es de tu país. Sí, también. O sea, medio... Qué buena está en las redes, las aplicaciones de las redes, digo, porque ella se dedica mucho a hacer lo que es TikTok y capaz de ahí la vieron también. Leí, leí que mucho... Tal vez trabajan por agencias también. Vos sabés que acá hay gente a la que no se le da el gusto, porque leí, muchos decían, ay, qué bola, Antonio Banderas, cómo conoce el acento paraguayo. Y en España, pues, ningún paraguayo vive. Dios mío, qué manera de escribir sin pensar. Y le habló con... Y habló con ella. Habló con ella. O qué piensan, que Gaby se fue con un acento mexicano a entrevistarle a Antonio Banderas. Espero nomás que no le escuche a Alder y cambie de opinión, pero... No, Gaby, no. No, pobrecito, Alder. No, nada que ver. Sí, pero lo que decía India es que es muy buena representante, Gaby. Cierto. Y es una chica que no suelta, porque dicen mucho lo que decía Nati, que qué buenas las aplicaciones, ¿verdad? Y no es solo las aplicaciones, sino que es una chica que, según me contaron, se prepara mucho, se interesa mucho en su trabajo. Es una tipa que está estudiando también incluso periodismo. Y a la par me dicen que le interesa mucho hacer, por ejemplo, cursos de oratoria, minicursos así cortitos. O sea, es una tipa que se prepara. Y yo me imagino que al momento de hacer el análisis, esta gente que trabaja a nivel internacional habrá tenido en cuenta eso, ¿verdad? O sea, que sea una tipa que sí, que esté familiarizada con las redes, linda, pero que sea también presentable. Y que sea una tipa que pueda vender el perfume no solo ante Paraguay, o sea, ella va a vender también el perfume ante el mundo. El mundo entero, por supuesto. Y vos sabés que a eso que dice Seba, le podés sumar esto de lo que estamos viendo. O sea, acá no hay un, me escribieron de España, pues voy a trabajar. O sea, acá está, mira, voy a trabajar con Antonio Bandera para su marca. O sea, esta es la entrevista que le, o sea, no, eh, puede, voy a viajar a tal país para hacer, no sé, o sea, ya está, claro, es un hecho, ¿verdad? O sea, voy de gira. O sea, voy de gira y no sé qué, un éxito ya, eh, todavía no llegó a cabo, ¿verdad? Entonces, habla mucho también de la inteligencia emocional de Gaby y también, seguro, su familia o con la persona que esté trabajando para poder enfrentar esto. Y qué bueno, ahora, mira que hay muchísimos influencers en Paraguay. Cada día nace uno nuevo, o sea, en su Instagram, influencer ponen y automáticamente ya se dedican a eso. Entonces, yo creo que le pueden pedir consejo a Gaby. Yo creo que ser influencer realmente se traduce en hechos, ¿eh? Porque si realmente estás haciendo bien las cosas, te pasan esas cosas, claro. Ah, no sé, yo ahí no me meto, no, no, yo ahí ya no meto. Muy bien, muy bien. Qué alta dejó la vara, Gaby, ¿eh? Muy linda, ¿eh? Qué bueno.